Transformarse es crecer, es evolucionar, es responder a las necesidades actuales, haciéndole frente a las dificultades con recursos nuevos. El cambio es una actitud, reformar es consensuar instrumentos, transformar es lograr resultados. Creo en la necesidad de pensar una agenda de reforma permanente, lo que yo llamé reformismo permanente. Bueno, claramente es un nuevo Macri y es un Macri muy superado en cuanto a su comunicación y a su capacidad de transmitir una visión interesante, entusiasmante. Ahora, de todas las reformas que presentó el gobierno la semana pasada, como usted ve la hora de Maquiavelo, como vos ves la hora de Maquiavelo, vos sabés que para mí la más importante y por lejos y la que más va a transformar la Argentina, es la reforma laboral. La impositiva puede ser que a algunos les pese más y a otros los alivie y los mueva quizá a invertir, pero nada como la reforma laboral. Y es, ya lo explicamos muchas veces, Argentina es un país en donde la rigidez y el costo, la listigiosidad, la conflictividad laboral que armaron los sindicatos, que armó el peronismo, hace que toda la Argentina haya fracasado. Ya lo explicamos muchas veces, resolviendo el problema laboral en la Argentina se supera la pobreza, porque el problema laboral es la raíz de lo que vemos, casi todos entendimos como problema de la Argentina, que es el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene una raíz más profunda que es la laboral, ¿por qué? Porque el 30% está en negro y por eso están desfinanciadas las pensiones, por eso el déficit. Porque además nadie toma a nadie, por lo menos las pymes que son las que dan el 80% del empleo privado, y como resultado de este esquema que armó el peronismo con los sindicatos, es el Estado el que reemplazó al mercado laboral. Y es este festival de ñoquis que se agravó con el kirchnerismo, pero que ya venía de muchas décadas atrás, lo que genera el déficit fiscal, que genera la inflación, y que este país que podría ser, no sé, Australia, Nueva Zelanda, bueno, somos la segunda peor inflación del mundo. Ahora, yo quiero que veas la foto ahí de Macri, de Macron, el presidente francés, que ya lo mostramos, ¿no? Macron en Francia está con lo mismo, Francia tiene, como ya explicamos, una legislación laboral muy parecida a la Argentina, y generó que Francia sea el país con más desempleo de Europa. No tienen la inflación que tenemos nosotros, pero sí tienen mucho desempleo por una legislación laboral parecida a la Argentina. Bueno, Macron también cometió sus errores de comunicación. El propio Macron en un momento dijo, cuando ya no soportaba la reacción en contra de los sindicatos y de la izquierda, llegó a decir, bueno, basta, Francia es irreformable. Tiró la toalla, bueno, después siguió, después lo calmaron y siguió. Perdió los nervios. Pero también empezó mal la batalla de la comunicación. Y eso es lo que nos vamos a preguntar. Quiero que escuches un segundito por qué yo creo que el gobierno va a tener que pensar en jugar un partido muy importante en los medios de comunicación, donde está perdiendo, entra perdiendo 2 a 0 en el segundo tiempo. Pero hay otro tema. Mire, que yo por eso no... Me extraña que los empresarios no hayan hablado. Las contribuciones patronales de las pymes hoy son el 17%. Se las eleva al 18,5. Y la de las grandes empresas, que hoy son del 21%, se las bajan al 19,5. Digamos, hacemos una ecuación inversa, ¿no? Porque los que tienen y toman trabajadores son las pymes. Entonces, digamos, creo que ahí es donde tenemos que fortalecer el medio, digamos, y no favorecer a las empresas grandes, que aparte son las que más ganan. Igual es muy discutible el tema de eso. Siempre se discute lo mismo, pero nadie toma gente porque sea más barato tomarla. Bueno, en eso coincidimos, Jorge. Alguien toma gente cuando vende más, cuando necesita más gente para producir más. Pero yo, ¿para qué quiero un tipo por más barato que sea para no usarlo? Digamos, no tiene sentido. Pero, y esto pasa a diario, porque los empleos que se generan, se generan como consecuencia de que hay una mayor producción o son mayores ventas de servicios y demás, ¿no? Claro, lógico. Bueno, esto era Jorge Lanata con Daer, el capanga del Sindicato de la Sanidad. Y es una... yo tengo muchísimo respeto por Jorge Lanata y de ninguna manera pienso que Lanata es un periodista prosindicalista. Pero vos fíjate que el propio Lanata ni siquiera necesita esperar a que argumente Daer, el sindicalista, sino que él ya tiene el argumento incorporado como el 99,9% de los periodistas, que es una reforma laboral no genera empleo, lo que genera empleo es el crecimiento. Bueno, esto es una falacia y esta es la falacia que va a ser en el fondo el centro de la discusión. Porque es cierto que si las cargas sociales suben un poco más, suben un poco menos, lo vamos a discutir, supuestamente en borradores que no se sabe si son oficiales o no oficiales o tirados por el gobierno para testear, se habla de cosas muy interesantes como, por ejemplo, que las empresas puedan cerrar convenios con los empleados y no sectores completos, hoy, fíjate, hoy, un taller mecánico tiene el mismo convenio de trabajo que Techint, por ejemplo. Bueno, por algo las pymes no toman a nadie, se cortan una mano, porque todo este sistema de convenios está pensado para las grandes empresas, pero como dijo Daer, las que dan trabajo son las pymes. Ahora, en el fondo, el sindicalismo, que en los medios juega de local, ya tiene al periodismo con el cerebro colonizado para decirnos que, de todos modos, no se va a tomar más empleo por una reforma laboral, sino por el crecimiento. Bueno, permitidme darte la mala noticia de que es exactamente al revés. Argentina no crece por el sistema laboral que armaron los sindicalistas. Todos estos años podría haber crecido muchísimo más. Sectores enteros desaparecieron por el sindicalismo, un ejemplo. ¿Te acordás, en el 2002, cuando te llamaban de un call center y te hablaban con acento cordobés? Bueno, ahora te llaman y te hablan con acento colombiano, mexicano, cualquier cosa, menos argentino. Se fueron todos, ¿por qué? Porque entraron, por ejemplo, con un convenio, no sé, convenio de comercio, que les pareció más o menos normal, y encima, además del encarecimiento que tuvo la Argentina con el dólar barato y la inflación todos estos años, vinieron los telefónicos y dijeron, che, estos pibes, ¿qué hacen? ¿Hablan por teléfono? Sí, todo el mundo. Yo hablo por teléfono, usted habla por teléfono cuando trabaja. Todos los trabajos hoy se hacen con teléfono. Bueno, dijeron, son de Foetra. El sindicato de Entel, que venía con las prebendas de hace 80 años, se fueron todos. O sea, cerró todo un sector y lo mismo pasa, me dicen que en la publicidad no se puede grabar un comercial en Argentina por los costos sindicales. Bueno, este es el centro del debate y el sindicalismo ya tiene a los medios como cancha local. Por eso el gobierno va a tener que pensar que esta vez el debate lo va a tener que dar en los medios y no como, por ejemplo, el año pasado, cuando el gobierno quiso sacar una muy interesante ley de empleo joven. ¿Te acordás que la comentamos? Fantástica ley para que sacara a los chicos de la calle y que los tomen en empresas. Bueno, el sindicalismo se la bochó en límite porque se parecía un poquito a una flexibilización. El gobierno no comunicó, no le explicó a la gente, lo hizo en secreto. Esta vez, yo me pregunto, ¿querrá cambiar la forma de comunicación el gobierno y convencernos de que es importante una reforma laboral? Es una pregunta. Yo creo que si en la Argentina las pymes dejaran de pensar que se quieren cortar una mano antes de tomar a alguien, la Argentina elimina la pobreza, deja de ser un país pobre. Pero el gobierno va a tener que dar ese debate. En el gobierno creen hoy en día que, como tuvieron un muy buen resultado electoral, que en el Congreso la van a jugar ellos de local. Y el sindicalismo de visitante. Bueno, ya empezamos mal porque ya esta semana que pasó, el sindicalismo, la CGT dejó plantada al ministro Triaca en una reunión que tenía. Por eso, humildemente, aquí desde la Hora de Maquiavelo creemos que la clave del problema argentino es el laboral y que la clave para una reforma laboral va a ser ganarla en el debate y no solamente en el Congreso. Quédate en esta Hora de Maquiavelo, vamos a preguntar. ¿Hay un nuevo Macri? ¿Hay una nueva comunicación? No te vayas. La Hora de Maquiavelo La Hora de Maquiavelo